Quiero ser el cilantro en tu taco y quedar en tu sonrisa La osuela en tu cabello para no perder tu mirada El juguete en tu cajón que deleita tu travesura Esos kilos que tienes de más y que quemarás con pasión Quiero ser tu más grande obsesión Quiero ser tu más oscura adicción Quiero ser el agua en tu lucha y viajar por todo tu cuerpo La cerilla que te susurra, cosas sucias en tus oídos Es el dulce que con tu lengua saboreas con muchas ganas Tu boleto de lotería para ser una gran ilusión Quiero ser tu más grande obsesión Quiero ser tu más oscura adicción Quiero ser la mugre en tus uñas y me muerdas con sentimiento La espinilla en tu nariz para no salir de tu mente Quiero ser tu collar favorito y vivir sobre tu pecho Esa picante aventura que no le cuentas a nadie Quiero ser tu más grande obsesión Quiero ser tu más oscura adicción 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 Gracias por ver el video.